un saludo tengan todos amiguitos de retenzazo andamos con la pampara que se prende andamos más que vendes y andamos cool andamos en fútbol andamos en todo lo que te gusta dice ferinardo ladies and gentlemen people tenemos tenemos los fans más retorcidos brother de toda la historia los fanáticos con futbolistas son los meslobes pero con ventaja gracias a que a las páginas horribles que nos consume que consumimos y aquí vamos a poner un ejemplo hoy porque ya sabemos que la página de la fifa es completa llevada por un argentino la de español argentino y la de inglés llevada por un tipo que es fanático argentina y así pasa con todas las páginas vamos a ver la de goz.com y van a ver quién es el community manager y vamos a hacer después un trabajo y si te gustó ese tema vamos a hacer un trabajo de investigación ahora por otro lado cajero keylor nava está a punto de llegar porque todos los porteros del nazar mágicamente porque cristiano llegó se lesionaron no se sabe cómo pero los cuatro porteros están de baja o va a tener que cristiano jugar la portería o tiene que echar la fe que no nava ya y jazar está en veremos y están haciendo un equipito ahí cómico así que vamos a contar noticias al momento y vamos a ver con eso a pesar bueno mis manes así mismo los compañeros cuatro porteros están de baja ya ospina está de baja porque no se sabe que tiene seis meses de historia el otro portero no sé que tiene un dolor el aquí el otro tiene un dolor por allá el otro tiene un dolor por aquí un dolor por allá y un dolor donde donde quiera pero bueno los cuatro porteros están lesionados ahora ha sido la prioridad keylor nava de todas maneras así suena mi nombre en árabe urile bilu urile bilu no viene el tema pero se lo quería poner urile bilu urile bilu seguimos por otro lado mi gente el chiringuito ya estuvo caliente y el lobo carrasco dijo que los madridistas son unos perdedores unos perdedores horribles y que así se le pone y así se le responde edu aguirre ante trata más caliente agachar la cabeza y agachar la cabeza a mí no me llaman perdedor a la cara a mí no me dicen perdedor a la cara porque yo lobo cuando el barcelona ha hecho el ridículo espantoso por europa yo no te llamo la cara perdedor que lo he dicho yo el barça los últimos cinco años que ha hecho el ridículo en europa te llamo de ti perdedor el madrid es el campeón de champions a los cinco champions en seis años o en siete años y el barça está en europa league y tú no llamas perdedores de verdad yo te llamo perdedor es el madrid perdedor de verdad el campeón de liga del campeón de europa es el perdedor por ganar una triste supercopa de españa de verdad lobo saquírete un poco tío como vas a llamar a los madridistas perdedores el barça lleva arrastrándose por europa el baile a tu mes y le metió 8 que el que el barça lleva sin ganar una champions siete años de verdad llamas todos los madridistas perdedores ocho años por un partido por un partido así están los culés mi hermano desde desorbitados son idénticos a los argentinos tienen el mismo gen característico pero ahora vamos a llegar a eso keylor nava está a punto mi hermano a puntico keylor nava agente en exclusiva el club a su ay dios mío esta gente porque ponen todo en árabe y después ponen todo mal dice cuando se traduce el español pierde mucho le ha organizado una reconoción una reunión que reúne a los funcionarios del club y a la gente del portero keylor nava este miércoles en riyad con keylor nava se va a hablar y parece que la cosa va a avanzar rápido parece quedan sólo tres días para que empiece el partidito este y dice el coach del de stefano stefano pioli de las milan la edad de cristiano es una gran adicción al deporte de arabia saudita todo el mundo dice lo mismo bien ahí está cristiano ronaldos llegando le pongo la canción yo ahí está cristiano con todos sus hijos con los guardaespaldas y llegado a un barquito cuando se mostraron en el barquito ahí estaba cristiano con todos los niños bien bendecido para tenerse la foto y continuó con georgina el otro día y no está cristiano ronaldos en la casa a ver esto lo que pone rudy rudy galetti que el otro día sí sí la aplicó tras confirmar médica opina será retirado en la lista de extranjeros hasta final de temporada garcía y el club contando traer un nuevo portero el sábado se espera una reunión con los agentes de navas primera propuesta contrato de seis meses hasta seis meses porque nada más quiere mantener el estatus de de la historia aquí se miren los humildes comienzo cristiano primero es que haya 20 millones de like en facebook gracias por el apoyo estoy excitado de continuar compartiendo mis cosas de la vida y más pagantes cositas de 20 millones cristiano tan jovencito 20 millones clase locura increíble como cambia el tiempo entonces mi gente en azar también está en ha mantenido conversaciones con entrenador de la nasal sobre unirse con al club de cristiano ronaldos en arabia saudita en azar no sirve para esta liga y para cristiano y no sirve para que pase un poco el balón a nuestro querido cristiano estaría que bueno que complique compraran a a qué tipo al 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 que hay los navas a azar cuadrado parece que está ahí en veremos y está bien para esto para estos seis meses y después viene el super equipo en agosto van a comprar varias gentes van a tener que sacar un poco de gente porque solamente me meten 8 8 gente de la gata esta de extranjero entonces estamos bien estamos bien así que seguimos para arriba con la pampa así es la noticia de que los navas que más se pone aquí navas ha preguntado a ver esta gente está de madre marca el portero que los navas pidió a la dirección de la nasal que complete el contrato con él durante la semana quiere irse rápido de la nasal esta gente no fallan con la noticia pues son pelagatos así y más de dos millones aficionados han solicitado la entrada para ver el debut de cristiano ronaldos en arabia saudita ante el pcg la influencia de cristiano ronaldos inigualable solamente para ver a cristiano porque el pc de este mundo lo ve a todos más de dos lados rmc sport dice esta historia que los navas le pidió al pcg que hice en enero ahora mismo en la historia esta que dios lo acompañe y empezaron las críticas duras a jala master city era mejor sin los 40 o 40 goles que puede marcar jala en esta temporada más si tiene un mejor equipo sin jala incluso marcar 40 goles de temporada ya empezaron las críticas a jala porque la primera temporada de jala si no gana jala ay mi madre si jala no van a la premier ay 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 como dice ahí la campaña contra jala para los periodistas y la prensa moderna ni temidos números de otros planetas quedan bien increíble como se sobrevaloriza el fútbol hoy en día a punto de criticar a un tipo que está para despedazar todos los récords goleadores exactamente y dice descueto que florentino pérez y eso es una información de quien de defensa central quiere hacer una bienvenida una despedida del bernabéu a cristiano ronaldos cuando usted comprote el bernabéu al nazar versus real madrid y prepara un partido amistoso viejo ahí de todos los colores y la gente se quiere en garnacho por la riva dice piz morgan que garnacho está buscándolo en madrid ojalá sea para madrid y el match de united quería preguntarle a tenhan si alguien de este equipo de united va a marcar tanto goles como ronaldos la temporada pasada espero que tenhan se arrodille y pida perdón y que se disculpe por el flagrante falta de respeto que demostró con ronaldos a pesar que marco rafael lleva ocho partidos seguidos marcando una cosa de locos liga copa y todo lo demás rafael como dice y ahí cristiano pone un empujo a tu cuerpo a no sé qué más un comercial de cristiano ronaldos de nivea no sé nivea qué cosa esto de edad head shoulder y bueno dale para adelante cristiano dale para adelante ahora vamos a ver para los denigrantes que son los fans de nuestro querido messi nardo los fans de messi un tipo llamado epxx rsi lm 8 dice cristiano ronaldos tiempo de familia con mis amores pero en una foto familiar una foto tranquila que no se mete con nadie viene un subnormal asqueroso anormalítico anormal de messi a poner tú puedes hacer esto penaltos y poner una foto con el papá de messi que es un corrupto y un narcotraficante por aparentemente con leonel messi con como diciendo que el papá de cristiano está muerto la gente llega a esto yo he visto messi lover riéndose del hijo muerto de cristiano pero yo lo he visto y no lo he requerido replicar pero hasta un ya me cansan brother es que cansan van a pos de lo otro por eso que esto lo que da lo que da a saber es que brother para ti cristiano que es más grande de todos los tiempos yo no pierdo y mira que yo quiero que messi pierda todos los entrenamientos y no me tagó nunca pero nunca lo voy a hacer mal a su familia estás loco si a messi le pasa con su familia sería lo peor que le puede pasar a messi y a fútbol porque sabemos cómo se va a poner la prensa con messi pero nunca le pasa nada a messi con su familia se está tranquila con una familia hermosa y bonita y brother messi puede meter un partido malo yo no voy a ir a su instagram a ponerle nada porque a mí la vida de messi me importa tres pepinos lo que ponga lo que no ponga y mira que yo quiero que messi pierda no soporto que messi metagón y que messi pierda pero estos fanáticos asquerosos sabes por qué pasan estas cosas por lo que te voy a poner a continuación aparte después el efecto de cristiano ronald 2009 llegó cristiano 2019 swanson 13 champions league bueno la gente lo vea eso este es el efecto toda la prensa y todas las páginas que consumen la gente a diario te van buscando tu mentalidad para tú irte solo por un lado y odiar al otro siempre es odiar al otro tenemos ejemplo y espn fútbol club siempre tú pones aquí y espn y espn fc y siempre va a tener una cosa linda para messi y siempre va a tener algo feo para cristiano siempre me ya de entrada está piñao messi argentina 1 de 2004 ellos lo tienen piñao messi messi 3 pinao esto es increíble pero madre de dios que si yo la lista entera pero qué es esto piñao seguimos br fútbol por favor vamos a entrar a br fútbol y ya con esa tenemos ya br es que es para la gente que ya pido es un mentira eso es mentira que tú dice que la prensa está por un lado br fútbol dale con br fútbol dale con br fútbol y espn fc que es inglés y es br fútbol tiene que uno un chiste cristiano y messi ahí tiene una cosa cristiano y messi aquí tiene hay para cristiano manchester united los últimos siete dos pues si cristiano no jugaba en esta temporada jugó tres partidos cuatro p derrotas dos empates estás contando cristiano derrotas que ni siquiera jugaba pero bueno ahí lo empiezan a comparar ya le meten hay a los compañeros de br fútbol y todo el mundo sabe que de br fútbol los chistes que hace con sus muñequitos animados aquí son horribles ellos tienen unos muñequitos animados y con con chistes todo pesado que se ponen todo todo delincuente ahora no salen los pelados esto mira mira aquí están los chistes aquí están los chistes aquí están los chistes de weekend y gobert no sé qué más friendly no sé qué más están siempre tirándole pierdas a esto ahí está messi con la cosa la sal y siempre ponen a messi bien está en todo mundo conoce a br fútbol ya lo que es capaz y seguimos con la lista gol punto con marca bueno marca ya es ya marca después que se reunió marca por lo con messi director deportivo no es que me lo estoy inventando yo mi hermano te estoy diciendo a ti el director de marca se reunió en barcelona con messi xavi busqué cumpleaños de xavi que hace el director de marca reunido con la gente balsa y con messi en el psg que messi viajó a cumpleaños ya no sé qué y después reunido con el director de marca después de ese día marca cambió absolutamente gol punto com vamos a entrar a la tiktok de gol punto com miren esto tiktok de gol punto con verificado y también esta cosa con punto con español y mira quién lo maneja 7 futbolistas argentinos nominados a los toti 2023 quieren saber cuáles son los argentinos argentinos nominados a estar en el equipo del año del fifa vamos nomás el primero estos fueron los últimos ganadores de atención a esto tenemos que elegir al peor jugador posible en este filtro acabaran o cuadrado que difícil vamos con el cuadrado esto esto es este community manager un top 5 con los jugadores que salga para el azar este tercero tercero pinto voy a decir estos son los dos community manager que manejan la cuenta de gol en español de tiktok argentinos no son cubanos bro y son gente normales no son gente ni preparada ni calificada para deporte para la parcialidad no brother esta gente son argentinos ponen de todo sube de todo pero por supuesto la genialidad de messi el no sé qué más a ver la genialidad imagina todas las generalidades de messi entrenamiento que nos hemos perdido la una genialidad esto esto es una genialidad pero para que la gente sepa qué cosa es una genialidad tranquilo te da un pase ramos o el man del man y usted que hace genialmente corre sin tocar el balón eso seguimos con la lista es por biblia todo mundo sabe yo tengo otra blog yo por biblia gimme sport ni los conozco páginas como gol como 4 de 3 miro fútbol bbc sport fútbol daily gol fútbol world de fútbol arena sofascore que le sube a messi y todo el rating cuando durmiendo se lo está subiendo whoscore que pone a messi por arriba de todo el mundo aunque ha hecho una temporada pero él el mejor de la de 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 whoscore el año que messi metió seis goles fue messi y ahí están las pruebas que no lo estoy diciendo yo lo dijeron ellos el mejor rating de todos los partidos messi con seis goles en la liga más fácil de granjero de la historia pues bueno messi fanboy aplicaciones como michelle acosta que siempre quiere vamos a hacer algo junto pero yo no voy a hacer algo que está tirado por un lado si tú fueras una página tranquila y no fueras tan gente yo hubiera sido otra con un tío tranquilamente y la página y la página está de messi versus ronaldo up que también es messi lobe pero al menos tiene un poquito de la página está bonita y tú pones clic estadística y cosas y páginas que trolean cristiano quien tiene a su familia que alguna vez se le hace más daño que cosa a los amigos incondicionales de él que son cinco contado con la mano que son periodistas y a sus fanáticos loyales y leales de toda su vida incluyendo mami a todo el que está viendo este vídeo que es fan cristiano miren la comparación por esto es que messi es un goad para todos ellos pero cuando tú vas a fútbol y vas a los jugadores más jóvenes en el momento te encuentras con que cristiano todos quieren ser como cristiano ten cuenta con que pelea antes de morirse en paz descanse nuestro querido gran pelé rey se ha quedado con diciendo cristiano es más grande de todos los tiempos así fue así será y ninguna página de mierda esta nos va a convencer de nada todas están llevadas por messi lobe eres es que a lo mejor ni siquiera están pagando es que están llevados por messi lobe eres que alguna le hacen una cosita y messi le escribe por internet darlo por hecho por de seguro después le cuño que que messi le escribe por internet a todas estas páginas messi no alguien cargado de la página de messi porque él no lleva esa página nada más que para escribir boludeza nada más del frío del viento que si cuando usted ve un post de frío del viento seis meses escribiendo o tuvo un post normal que si esto a eso es el community manager normal de cada página cristiano detendrá su community manager entonces esta es la historia que es una familia de familia cristiano creo que es katia veiro la que esta es la historia de nuestro querido messi nato y ley de estos asistos reales esto no es que no estamos inventando nada hemos visto tres ejemplos por arribita para obtener todas las páginas y hacer un vídeo súper mega grande si quieres que haga un vídeo bien cada página por página y cosa por cosa buscando toda la historia pues lo te lo hago pero esto es un resumito de lo que es messi para todas las páginas que lo exaltan y tu brother es que esto está mal matador está matador imagina todas las genialidades de messi en el entrenamiento eso es una genialidad para el bro messi messi mete un gol el otro día mete un poco te parece un gol infernal aprepárense que lo que viene de título aquí es candela que messi que cristiano meto un golego para irse ayer me y eso va a ser un clase de titulazo eso es golazo mega ultra mega mundial al mejor equipo de la historia cristiano golazo cogió y los sentó a todos y los puso a ya no me voy a seguir de seguir hablando porque me estresó bueno la última hora es que nuestro querido mbappé ahí tiene pinta para ir a madrid pero deja la tontería acaba de decirlo en vivo y en directo y todo con que todo sabroso que más hay que más hay ya creo que no hay más nada cristiano ronaldo médica report davio espina hace fila sugería ya hace que hizo la cirugía de vio espina vamos a ver cuánto tiempo estará de baja estará bastante tiempo pero pobrecito bro se rompió el codo con una caída de mierda bueno mi gente eso es lo que está ready para hoy recuerdan que ahí también está el legendario no ha puesto más nada cristiano ronaldo navaca con sus comerciales de viejo vayan a proveer si chop ahí tenéis las camisetas del momento la de papel a de ronaldo la de messi la de todo el mundo la del madrid todas están perfectas para ti pon aquí al nas enter y te va a salir la la mismísima página me cago en la hostia lo puse man ya al nas al nas y te va a salir aquí la página con las camisetas de cristiano ronaldo play es bechón coger las play es bechón este de las compras con el collar y le pillo o el 10% de descuento para que tenga la cuenta nueva cristiano ronaldo mientras más compra esta camiseta más facilidad y para que vuelvan a poner las otras segundas tercera equipación que estoy luchando para que las pongan así que me gusta el vídeo recuerda que los fans de mes son muy tóxicos muy horrible les deseo de dar lo peor futbolísticamente y socialmente en instagram no en sus vidas ahora les cierren las cuentas ojalá se le pierde el celular esas cosas que no tengan dinero y se le pide celular y se lo roben aquí pues son todas más de américa latina mayoría alguno de india que se les rompa se les caiga el deseo esas cosas nada de salud porque nada a eso malos pero deseo lo peor a su celular que se le bloquee que se le rompa que le casca y por celular es que se merecen de verdad las cosas malas que les pasen bro ay dios mío mi hermano dale like suscríbete comparte recupera la pampa que está muy bien dulce recuerda que estamos todos bendecidos recuerda que estamos todos tranquilos y sabrosos o brother recuerda darle like a todas las papas por ahí abajo darle siempre en todas las páginas un artefacto y mira que nos reímos que damos estupefato gente que fuente corriente agente que sale impotente reciente paciente de mente que son muy fuertes inocentes ausentes de gente latente que no están presentes cantó para la fila y que votan de nuevo golemos parís indolente paciente reciente que sacan comillos y dientes que sirven a los presidentes recientes son ciegos no habla no oye no entiende de mente doliente no siente cliente frecuente que